Bueno, afortunadamente, el día de ayer se suscribió un pacto de no agresión que va a marcar un hito muy importante en la región, en esta región de los Altos de Chiapas, que es un acuerdo entre las autoridades constitucionales y las autoridades tradicionales de los municipios de Aldama y de Chenaló. Este es un proceso, un conflicto que se ha prolongado a lo largo de más de cuatro décadas, que en los últimos meses trajo consigo el homicidio de 34 personas, una tensión muy fuerte entre las comunidades. Pero la voluntad política expresa de las comunidades para llegar a un acuerdo de paz y reconciliación ha sido determinante. El día de ayer se suscribió por primera vez, se sentaron en la mesa después de muchos años estas autoridades y se firmó un pacto muy concreto en donde no solamente se reconoce la necesidad de crear las condiciones de paz y reconciliación en la región, sino buscar los mecanismos que nos permitan reconstruir el tejido social y las condiciones para que, respetando a sus ancestros, como ellos mismos lo señalaron el día de ayer, se encuentre con inteligencia, con sabiduría, los instrumentos que permitan tolerancia, respeto, reconocimiento a la diversidad. Este programa es el inicio, es un pacto que inicia las condiciones para la restauración de la paz en esta región del estado de Chiapas. Vendrá acompañado de acciones muy puntuales que van, por ejemplo, el acuerdo que se adoptó el día de ayer para permitir la libertad de tránsito a través de dos rutas que ligan a ambas comunidades que estaban cerradas, cada una en una comunidad respectivamente, hasta todos los apoyos en materia humanitaria, de atención de los servicios de salud, de implementación de todos los programas sociales del gobierno federal, el apoyo de las brigadas juveniles con proyectos especiales de integración de los jóvenes al desarrollo de la región, el establecimiento de un plantel de la Universidad Benito Juárez en esta región de Aldama y de Chenaló, que van a construir, a facilitar esas condiciones de paz. Tenemos que reconocer la buena voluntad y los buenos oficios del gobierno del estado, tanto el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, como el secretario de gobierno, Ismael Brito, que han ayudado mucho en este proceso, como sucedió anteriormente en el municipio de Amatán, cuando después de una lamentable confrontación que trajo también muertes trágicas en esta región, logramos un acuerdo político para la conformación de un consejo municipal. Ha sido una instrucción, una encomienda particular del presidente de la República al generar las condiciones de paz y reconciliación en muchas regiones del país y esperemos que este pacto que hoy inicia este proceso de transición en esta región de Chiapas sea un ejemplo que podamos replicar en otras regiones donde prevalece confrontación entre comunidades y pueblos indígenas. Hay muchas experiencias en donde la gente toma la iniciativa y se unifica y se avanza. Este acuerdo de Chenaló, por ejemplo, es histórico. Aquí en la mañana un compañero que ahora no está presente, pero que había estado insistiendo, hecho, sí se acuerdan de la confrontación de manera terca, bueno, perseverante, que luego nos llaman tercos a los perseverantes y son cosas distintas, o es más elegante hablar de perseverancia. Pero todo esto ayuda mucho, ayuda mucho a la reconciliación.